Emergencia 1 está cumpliendo 20 años, 20 años en la sociedad, 20 años junto a vos y junto a tu familia. Te recordamos que nuestro equipo está preparado para asistir no sólo desde el punto de vista técnico en las situaciones críticas, sino también para contener las situaciones emocionales del paciente y del grupo familiar. Nuestro personal está entrenado en herramientas de afrontamiento para poder estar cerca tuyo y de tus seres queridos cuando la situación lo amerita. Te recordamos, puedes contar con nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año.